Les contamos la historia de Marcela Molina, mujer cabeza de familia que ha vivido las dificultades de ser contratista por prestación de servicios. Senadores llamaron la atención para que la vinculación laboral no sea tercerizada. Ella es Marcela, una de las miles de colombianas que trabajan vinculadas bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, contrato que para muchos tiene varias dificultades. Los contratos son por determinado tiempo, a veces tienes contrato, a veces no tienes contrato. Por bien que hagas tu labor, si el contrato se termina, se termina. Prácticamente eres un desempleado, pero con contrato. Esta situación preocupa más a Marcela, por ser una de las miles de mujeres cabeza de familia que hay en el país. He durado sin contrato tres meses, cuatro meses y eso implica que yo no puedo ir a un lugar y decir, ay no, es que no tengo contrato, por favor, los servicios no me llegan o la pensión de mi hijo, por favor, me la detienen ahí. Así como Marcela, en Colombia hay más de un millón de contratistas, cifra que ha venido creciendo cada año. Nos llenamos de órdenes de prestación de servicios, de contratismo, de tercerización, de regularización. Nos prometieron hace muchos años que esta nueva forma de vinculación laboral dice que iban a mejorar las condiciones de los trabajadores en general y lo que tenemos es un drama impresionante. Los casos son dramáticos. Frente a esta situación laboral, representantes del gobierno explicaron que el pasado lunes fue expedido un decreto que busca crear una mesa para velar por la protección del trabajo público y la reducción de los contratos de prestación de servicios. Esta mesa, de aquí en adelante, tiene que empezar a solicitar entidad por entidad el análisis de su estado actual de planta y de las funciones que están cumpliendo los prestadores de servicios, los contratistas por prestación de servicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de gradualmente incluir en la planta. Finalmente, los gremios sindicales señalaron que los próximos meses realizarán un encuentro nacional de contratistas para conocer las dificultades que enfrentan cada día.